¿Qué rollo chicos? Bienvenidos a un vlog más porque esto es 50 y 18 chingasú y porque estamos aquí en un vlog más y aparte quiero agradecer mucho la verdad, la verdad estoy haciendo este vlog porque... ah, estoy haciendo este vlog porque quiero agradecer principalmente a todos los subs porque la neta, la neta, la neta, la neta estamos creciendo bien fast y la verdad que no puedo hacer más, más que decir gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo el canal y la neta que... me siento muy feliz la verdad me siento muy feliz la verdad porque el video de una noche loca en TJ ha estado recibiendo un montón, un montón, un montón de apoyo y no puedo creer que ya casi llegamos a las 60 vistas en ese video y la neta que... pues estoy muy feliz así que no olviden suscribirse, no olviden darle like y ya saben que esto fue 50 y 18 y... ay, antes de despedirme, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo Andro? ¿qué estás haciendo 18? ¡Concéntrate! ¡Ay, chingada madre! ¡No, no, no! Ok, ya este... no, principalmente quería decirles que la verdad que estoy muy, muy, muy feliz por todo lo que he estado pasando y les vuelvo a agradecer porque he estado fascinantes los blogs que estamos subiendo y la verdad todas las cosas que hemos estado subiendo así que no dejen de... ah, activen la campanita, no se les olvide activar la campanita y ponerme su comentario no se les olvide que en el blog, cuando lleguemos a los 100 suscriptores en el blog que yo suba, va a haber un premio que ya les voy a poner el link del video para que vean qué es lo que vamos a ofrecer de premio, o sea, si va a ser algo jugoso va a ser algo acá, algo bueno 18 ofréceme algo... 18 ofréceme algo que me guste ay, si se preguntan... bueno, les voy a poner el link y no olviden activar la campanita para que le llegue cada video, así, para que le llegue la notificación de en cuanto sube el video les va a salir recién calientito arriba y ya saben que yo soy 18, si se preguntan por qué mi cabello está así es porque, ya ven que, bueno, yo traía trencitos, me lo estoy deshaciendo y para deshacérmelo me tardo días para poder deshacerme esos trencitos así que ya saben que esto fue 58 y ahora sí... 18 cállate, vamos con el blog, vámonos ¿Cómo le haces que pacho, abuelo? Esa iba le borrachan Esa iba le borrachan ¡Ay, malico! Papá, hoy los pinches mosquitos me atacaron la cara mi cara está llena de granos, aparte de gordura estoy... a ti no se te nota por prieto pero yo sí, yo tengo piel de chacha con pedigrí Los mosquitos están horrible, papá, allá afuera y súper, súper caliente, les recuerdo en Mexicali y estamos exhaustos ¿Cómo te sientes, papito? ¿Ya te acabaste el plato de cereales? ¿Te acabaste tus cereales? No ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Tus cereales dónde están? ¡Ah, allí están! ¡Ya los vi! ¡Ya vi tus cereales! ¡Los tienes acá escondiditos! ¡Gordo! ¡Le estás dando duro, duro! Les comento a todos nuestros suscriptores que mi padre escoge esta caja de Corn Flakes en especial como cereales porque son los que puede masticar él con sus dientes así que nos hemos dado cuenta que con ello no se ahoga y usualmente son muy buenos cereales, muy bajos en azúcar para los ancianos, así que se los recomendamos mucho que si aquellos ancianos que les gusten los cereales pueden comprar estos que son los Corn Flakes de Kellogg's, ¿ok? de hojuelas de maíz naturalitas normales, ¿verdad papi? esos son los que puedes masticar bien, ¿verdad? sin que se te atoren ni te ahogues y con tu dentadura súper buena pero súper falsa también bienvenido ok y la trompita, la trompota, gordo y nos vemos 18 limpiar y seguir organizando para la venta de mañana todo eso tengo que limpiar peguenle Dural Play ah, jajaja, peguenle Dural Play si, escuchan nada más puras noticias aquí mi padre nos tiene que venir durante 24 horas, eh, literal vamos a decirles algo, por favor ya, basten noticias basta de malas, de malas noticias ya, por favor a ver, a ver número uno, no veíamos noticias sinceramente, éramos unos ignorantes y gracias al abuelo nos enteramos de todo lo que pasa a través de Milenio Grupo Milenio 24 horas, literal ay, 24 horas miren, yo ya ni juego yo ya ni toco el Play si, si, no hay noticias yo ya no juego desde hace casi ya 3 meses 3 meses ya, 4 meses y que, que estoy viendo puras noticias puras noticias pero si o no están súper buenas sinceramente y si, y la repiten y la repiten y la repiten ya, ayuda estoy pidiendo ayuda a mis suscriptores mira, tienes atrás al cabecita de cebolla blanca tenemos a papi AMLO y que da sus conferencias matoteadas todos los pichis días como le hace el señor en mis respetos sinceramente sinceramente México se lo está tragando en días pobrecito otro que, otro que no y sinceramente pero bueno hay que ver las noticias pero en fin conclusión del video hay que ver las noticias cuiden a sus abuelos y, eeeh cómprele, cómprele scornflakes jajajaja cómprele scornflakes eeeh la marca me está patrocinando este video así que ajajaja no, pero sin conclusión yo soy 18 y 50 así que ya saben que esto fue 50 y 18 es todo estoy agotada no quiero ni siquiera filmarme porque tengo los gachet cachetes ahora galletes los cachetes llenos de granos ah te pasas granos también bye bye ahora si despídete y no me avientes el celular sos ahora que quieres decir nada estoy llena de granos estoy acá como nos vaya eeeh suscríbanse denle like compartan y algo nos va a quedar de valores 50 18 una vida en paz y trilogía con el abuelo ya es todo pero bueno ya saben que esto fue 50 y 18 una vida en cuatrilogía tingilogía en pareja como dije en el video pasado una vida drogada y ya saben que nos vemos hasta la próxima adios y ya